Bueno, hoy hemos llegado. Estoy en Mandolosa, tracciones Biprestia y nada, es la hora, ya para ese tiempo, 6, 6 y media y hay que buscar sitio para dormir. Ok, y bueno, aquí hay muchos estelos. Voy a preguntar en un par, a ver, y si no, continúo un poquillo más adelante y al campo. Voy a decir que mañana, bueno, parece que al solete, pero me gusta de estar pesquita la noche. Mandolosa y allí, a 70 metros, ese cartelito, Brestia. ¿Ok? Ah, bueno, una cosa que no he contado todavía de aquí, de Italia. En Italia las carreteras desde que entré, azul, bueno. Azul, bueno para la bicicleta, para la gente que se mueve en bicicleta por Italia o a... que se proponga a hacer algún tour. Azul, bueno, nada de autopistas, todo lo contrario. Verde, autopistas, autoestrada. Y azul, bueno. Azul, para la bicicleta, guay. Y ya está. Es que llevo tiempo dando de vueltas que quería decir yo. Y eso, porque cuando yo entré en Italia era, claro, de Francia a Italia, al revés. Verde, bueno, azul, autopistas, como en España. Y aquí es al revés. ¿Ok? Bueno, pues que lo sepáis. Voy a buscar sitio para mon mí. ¿No? Voy a buscar sitio para la bicicleta. Voy a buscar sitio para la bicicleta.